Música Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos aún en las epístolas de Juan. Y después vamos a seguir a las epístolas de Pedro. El mensaje número 7 tiene como título, Permaneced en él como la unción os ha enseñado. La lectura de la Biblia, primera de Juan capítulo 2, versículo 27 hasta el 29. El mensaje anterior, nosotros abordamos la cuestión de la lucha entre dos reinos. El reino de Dios, que es el reino de vida. Y el reino de Satanás, que es el reino donde reina la muerte. Y el arma que él tiene es el mundo. Él usa al mundo y la conjupiscencia que hay en el mundo para vencer a la iglesia. Infelizmente, en la historia de la iglesia, nosotros tuvimos 19 siglos de degradaciones. Pero ahora, nosotros llegamos a la última hora. No hay más, hermanos, como equivocarnos. Nosotros vamos a traer la victoria del Señor en esta última hora. Y el enemigo tiene como su arma, aparte del mundo, la mentira. Él usa la mentira para alcanzarnos. Para derrotarnos y desanimarnos. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos la verdad. Y Dios está creando, formando un ejército de jóvenes santos. Una generación resiliente. Una generación que no cae por cualquier causa o motivo. Nosotros estamos firmes por la palabra de la vida. Nosotros estamos llenos de salud, llenos de fuerza por la comunión de la vida. La comunión de la vida nos da protección. La comunión de la vida nos santifica con la verdad. Estamos todos siendo llenados o completados con la verdad. Que es el mismo Cristo. Gracias a Dios, estamos aquí, del lado del Señor. Y esta noche, vamos a continuar abordando la cuestión de la unción. Es muy importante, hermanos, entender que Dios colocó su espíritu dentro de nosotros. Desde que Él murió y resucitó, Él se tornó el espíritu de la verdad, el otro consolador, el paracleto, el espíritu que hoy habita en nuestro espíritu. Y este espíritu que está en nuestro espíritu tiene la función de ungirnos cada vez que nosotros obedecemos la palabra del Señor, cada vez que nosotros andamos según la dirección del Señor. Entonces, en cuanto a vosotros, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta unción es lo que está registrado en Éxodo. Éxodo 30, versículos del 23 al 25. Éxodo capítulo 30, 23. Tú pues, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250. De cálamo, aromático, 250. De cacia, 500 ciclos, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, un in. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Aquí nosotros tenemos cuatro especies. Y estas cuatro especies son agregadas a un in de aceite de olivo, de oliva. El aceite de oliva, en la Biblia, es, en tipología, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está representado por el aceite de oliva. Y gracias a Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Él se tornó un hombre. Vivió en la tierra como un hombre. Tuvo una vida perfecta como hombre. Él no hizo su propia voluntad. Él solo hizo la voluntad de aquel que lo envió. Y nada hizo por su propia capacidad. Sino que Él era totalmente obediente al Padre. Y así, como hombre, Él venció. Y murió por nuestros pecados. Pero Dios no lo dejó en la muerte. Dios lo resucitó al tercer día. Y en resurrección, Él se tornó el Espíritu. Que está registrado en Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39. Vamos a leer nuevamente. Juan, capítulo 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Queridos hermanos, este versículo es un versículo muy difícil de entender. ¿Cómo el Espíritu aún no había sido dado? Si ya no estaba el Espíritu de Dios. Sí, había el Espíritu de Dios. ¿No había un Espíritu Santo que concibió a Jesús a través de la Virgen María? ¿No había el Espíritu de Jehová? Había. Pero ¿cómo aquí registra que el Espíritu aún no había sido dado? Ahí usted va a entender. Volviendo a Éxodo 30, el Espíritu de Dios está representado por un in de aceite de olivo. Este in de aceite de oliva representa al Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios ya estaba aquí desde la creación en Génesis 1, versículo 2. En cuanto la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sin embargo, para Dios poder ayudar al hombre, este Espíritu necesitaba de más cuatro especies agregadas. Estas cuatro especies son mirra fluida, canela aromática, calamo aromático y cassia. ¿Qué es lo que se llama? La mirra es usada en aquel tiempo para embalsamar a un muerto, para evitar su rápida descomposición. Y nosotros tenemos canela aromática, que también es una especie que es conservante, una especie que también es repele a las bacterias, es repelente. Tenemos el calamo aromático que representa a la resurrección de Cristo, porque es una planta que cree en un lugar que usted puede decir que no crece ninguna planta allí y de repente surge el calamo. Entonces, es la vida de resurrección, es la vida que sale de la muerte. Y la cassia es una cáscara de un árbol que tiene un olor, una fragancia muy fuerte y es repelente de insectos. Hermanos, todo esto se refiere a la muerte y a la resurrección de Cristo. En cuanto Cristo no pasase por la cruz, por la muerte y después Dios lo resucitara, aún no tendría estas cuatro especias agregadas en un hin de aceite de oliva. Después que nuestro Señor Jesús murió y resucitó, gracias a Dios, Dios entonces pudo agregar estas cuatro especias que representan a la muerte de Cristo, el poder de la muerte de Cristo, la eficacia de la muerte de Cristo también representan la resurrección y el poder de la resurrección de Cristo. Así ahora son cuatro especies que son agregadas a un hin de aceite de olivo al Espíritu de Dios. Por eso que en Juan 7, 37 al 39, dice, en cuanto Jesús no hubiese sido glorificado, este Espíritu no habría sido dado. Pero gracias a Dios, hoy, Jesús ya murió, ya resucitó y hoy, las cuatro especias ya fueron agregadas en un hin de aceite de olivo que es el Espíritu de Dios y hoy, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu, el Espíritu preparado especialmente para el hombre. Es hecho en la medida de la necesidad del hombre. Hermanos, gracias al Señor, nosotros recibimos este Espíritu como la unción. Esta unción, hermanos, cuando recibimos a Cristo, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, esta unción como el Espíritu entró en nosotros y de nosotros, de nuestro interior fluye ríos de agua viva. Porque, hermanos, nosotros somos capaces de enfrentar cualquier situación. Nosotros tenemos la muerte de Cristo. Nosotros tenemos la eficacia de la muerte de Cristo. Nosotros tenemos la resurrección de Cristo y nosotros tenemos el poder de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros somos aparentemente oprimidos y abatidos por los ataques del enemigo, parece que nosotros somos casi derrotados, pero no. Nosotros tenemos el poder de la muerte y el poder de la resurrección de Cristo. Cuando todo parece terminar, nosotros tenemos esta unción que nos da esta resiliencia. Nosotros somos resilientes, nosotros somos resistentes. El enemigo no consigue vencernos. Oh, Señor Jesús. Entonces, esta es la unción que Dios colocó en nuestro interior. Y esta unción que está dentro de nosotros no es solamente figurativa. Ella, de hecho, nos enseña, confirma la palabra. Vamos a ver. Vamos a volver a Juan versículo 27, 2, 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. según ella os ha enseñado permaneced en él. Hermanos, gracias a Dios. Cada vez que nosotros servimos al Señor, nosotros necesitamos esta unción. Todo utensilio del tabernáculo para ser usado para servir al Señor necesita de la unción. Todo sacerdote que quiera servir al Señor necesita tener la unción. Sin la unción no podemos servir al Señor. Gracias a Dios. ¿Quién aquí puede servir al Señor? ¿Quién aquí tiene la unción en su interior? Gracias a Dios nosotros podemos servir al Señor. Y cuando nosotros servimos al Señor según su voluntad nosotros sentimos. la unción fluyendo de nosotros. Fluyendo porque tiene la presencia del Señor. Y no solo la presencia del Señor nosotros tenemos la aprobación del Señor. ¿No es maravilloso esto? Cada vez hermanos que nosotros servimos al Señor como nosotros sabemos que está agradando al Señor como nosotros sabemos que estamos sirviendo de acuerdo de acuerdo con su voluntad es cuando la unción nos da esa sensación de paz de placer de alegría y esta sensación de la presencia del Señor y también de la aprobación del Señor. Hermanos nosotros gracias al Señor continuamos sirviendo con alegría al Señor. pero cada vez que nosotros percibimos que no hay no hay más no está más la unción nosotros debemos parar inmediatamente y verificar que está equivocado porque ella no es falsa es bueno usted respetarla ella es verdadera algunos por no mantener la sensibilidad de la unción o no mantener la fe y rechaza la buena conciencia naufraga en la fe 1 Timoteo capítulo 1 19 y 20 abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19 y 20 voy a leer del 18 este es mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ella la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos como se naufraga en la fe es cuando nosotros rechazamos esta sensación de la falta de la unción cada vez que nosotros percibimos que la unción ya no está más con nosotros debemos ser sensibles y verificar lo que está equivocado y nosotros necesitamos ser sensibles para que nuestra conciencia no venga a cauterizarse porque si usted rechaza el aviso de la falta de la unción y usted repite violando su aviso de que está faltando la unción usted continúa equivocándose errando continúa repitiendo el error el error su concupiscencia va a cauterizarlo usted va a perder la buena conciencia y usted termina naufragando en la fe por eso hermanos vamos a mantener una buena conciencia como mantener como mantener una buena conciencia siendo sensibles al aviso de la unción cada vez que la unción fluye nos unge vamos a seguir estamos aquí haciendo la voluntad del señor agradando al señor si no vamos a parar vamos a ir delante del señor pedir que el señor nos ilumine vamos a tratar lo que está equivocado primero a timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos estamos tratando los últimos tiempos los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia hermanos no no queremos tener la conciencia cauterizada queremos tener una conciencia sensible cada vez que la unción nos alerta nos avisa que hay algo errado vamos inmediatamente tratar y dejar nuestra conciencia siempre limpia siempre buena señor jesús cuando alguien insiste en desobedecer la unción ella se retira y ella y la persona está por su propia cuenta usted quiere vivir sin la unción que te enseña en todas las cosas usted quiere retirar de usted quitar de usted esta unción que te da la dirección que te da avisos cuando algo está equivocado errado entonces hermano no quiero estar por mi propia cuenta yo quiero siempre ser guiado por la unción y quien intenta aún así mantener las apariencias él va a mantener la apariencia de piedad mantener la apariencia de hombre espiritual pero la presencia del señor ya se retiró de esta persona por eso hermanos no hay cosa peor que usted vivir aquí en la tierra servir al señor y no tener la presencia del señor es la peor cosa por eso que moisés en éxodo 33 cuando dios se indignó aquella generación que enseguida construyeron un becerro de oro y abandonaron a dios prevaricaron en cuanto moisés estaba en el monte con dios dios se indignó contra aquella generación y dijo a moisés este pueblo no va a entrar en la buena tierra de canaán yo voy a hacer de tu generación una generación que va a poseer la buena tierra y moisés dijo no usted tiene que recordar que usted hizo una alianza no fue con moisés fue con abraham isaac y jacob usted aún va a tener que llevar a los hijos de israel para poseer la buena tierra ahí el señor dijo está en lo correcto usted está en lo correcto yo voy a conducir este pueblo llevar este pueblo a la buena tierra pero yo mismo no voy a ir yo voy a enviar un ángel delante de ellos y él va a encaminarlos a la buena tierra de canaán y moisés entonces enseguida protestó él dijo señor si tu presencia no va conmigo no me hagas salir de este lugar porque yo también no voy a ir ahí el señor le prometió y le dijo mi presencia irá contigo y yo te daré descanso hermanos no hay cosa mejor que servir al señor teniendo la presencia del señor no hay cosa mejor de que servir al señor hermanos teniendo descanso hermanos servir al señor por un lado hay mucha labor mucho trabajo muchas luchas muchas dificultades pero por otro lado hermano si usted tiene la presencia del señor hermanos servir al señor es un descanso porque a pesar de las luchas de las dificultades de las situaciones difíciles pero hermanos quien va a abrir todo nuestro camino quien va a hacer la obra de dios por nosotros hermanos es la misma presencia del señor nosotros necesitamos aprender a trabajar en el descanso por eso hermanos la unción indica la presencia del señor yo quiero vivir en la presencia del señor volviendo a primera de juan 2 yo quiero hacer una pregunta al final del versículo 27 aquí dice que la unción es verdadera ella no es mentira no es falsa y aquí dice permanece en él en el señor según ella os ha enseñado pero si nosotros ya tenemos la unción dentro de nosotros porque aquí aún nos habla de permanecer en el si la unción ya está en nosotros usted no tiene esta duda cierto la unción es el mismo espíritu que recibimos del señor y porque ella nos enseña a permanecer en cristo si él es el espíritu de cristo que está en nosotros romanos 8 nos muestra que el espíritu de dios ya habita en nosotros romanos 8 versículo 9 vosotros más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros nosotros tenemos o no tenemos al espíritu de dios habitando nosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo ese no es de él nosotros tenemos aparte del espíritu de dios en nosotros nosotros tenemos el espíritu de cristo son dos espíritus no es un solo espíritu nosotros tenemos el espíritu de dios en el día que recibimos al señor nosotros tenemos el espíritu de dios habitando nosotros nosotros tenemos el espíritu de cristo por eso somos de él ahí el versículo 10 dice pero si cristo está en vosotros entonces no solo tenemos el espíritu de dios nosotros tenemos el espíritu de cristo y el propio cristo habita en nosotros ahí el versículo 11 complica aún más y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a cristo jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros al final cuántos espíritus habitan en nosotros una vez nosotros fuimos nos acusaron de de enseñar elegías y esta persona yo le pregunté a él es verdad usted en general muchos del cristianismo tiene la idea triteísta son tres dioses separados el padre el hijo el espíritu santo como tres dioses pero hermanos dios es uno solo la trinidad la trinidad es para trabajar para comunicarnos el dios el padre que habita en la luz inaccesible llega hasta nosotros la trinidad es como aquella figura que nosotros que nosotros vimos el padre en la buena tierra es como el manantial profundo él nadie lo alcanza nadie llega cerca pero gracias a dios pero gracias a dios el hijo trajo al padre como manantial hasta la superficie de la tierra es la fuente cristo es la fuente y el espíritu es el río el arroyo que fluye para alcanzar a más personas entonces hermanos la trinidad es para llegar para hacer llegar este dios como vida hasta el hombre como el espíritu nosotros hoy recibimos la vida eterna a través de la palabra pero lo que está en el manantial en el padre lo que está en el hijo que es el arroyo la fuente está en el arroyo que es el espíritu es el agua es el mismo agua es el mismo dios es un solo dios entonces hermanos nosotros tenemos un solo dios dentro de nosotros el espíritu de dios está en nosotros el espíritu de cristo está en nosotros cristo está en nosotros el espíritu de aquel que resucitó a jesús cristo está en nosotros habita en nosotros dios habita en nosotros y nuestro espíritu y nuestro espíritu nació del espíritu cuando nosotros creímos en jesús y juan capítulo 3 versículos 5 al 8 respondió jesús de cierto de cierto te digo el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios entonces hermanos necesitamos nacer del espíritu lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es no te asombre de lo que te dije es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas no sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu entonces hermanos el día que creímos en el señor jesús nosotros nacimos del espíritu nosotros somos hechos hijos de dios juan capítulo 1 versículo 12 pero a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios entonces así cristo como el espíritu pasó a habitar en nuestro espíritu como la unción interior ustedes entienden entonces hoy nosotros tenemos la unción interior tenemos al espíritu que habita en nuestro espíritu y por qué juan aquí en el versículo 27 habla a nosotros para que permanezcamos en cristo si cristo ya está en nosotros usted no tiene esta duda por qué la palabra nos dice que permanezcamos en él como la unción nos enseñó hermanos usted necesita entender que nosotros tenemos nosotros somos hechos de tres partes no es así usted tiene un espíritu humano que dios creó para poder usted nacer del espíritu el día en que creímos en el señor jesús nuestro espíritu nació de nuevo por el espíritu de dios nosotros nacimos como hijos de dios entonces el espíritu nos regeneró el espíritu nos hizo nacer de nuevo nosotros nacimos del espíritu y este espíritu pasó a habitar en nuestro espíritu humano esta es una parte de nuestro ser tripartito pero nosotros tenemos aún dos partes más nosotros tenemos el alma nosotros tenemos el cuerpo y principalmente el alma cuando aún cuando nosotros creímos en el señor jesús nuestra alma fue un poco transformada no es así ella casi quedó intacta de la manera que era lo que dios quiere hacer cuando nos regenera cuando nos hace nacer del espíritu y coloca su unción en nuestro espíritu el objetivo es ganar nuestra alma por eso hermanos la unción está en nuestro espíritu nos enseña para que nosotros permanezcamos en cristo este permanecer en cristo es principalmente en en qué parte porque el espíritu de dios ya permanece en nuestro espíritu ahora nosotros necesitamos recibir al espíritu de cristo recibir a cristo recibir el espíritu de dios para dentro de nuestra alma ahí necesitamos necesitamos permanecer en él ustedes entienden por eso hermanos yo he enseñado a ustedes en romanos capítulo 8 cuál es la manera de hacer de permanecer en él el comando todo el comando está aún en nuestra alma y la parte llave que define nuestra alma es nuestra mente por eso romanos capítulo 8 versículo 6 dice así porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz que es el ocuparse cuando usted coloca su mente en la carne usted va a recibir la muerte como un resultado pero si usted coloca su mente en el espíritu lo que usted va a recibir es vida y paz entonces nuestra mente es como una llave usted puede colocarla de un lado o colocarla del otro lado si usted coloca su llave de este lado en la carne usted va a recibir muerte pero si usted pende su llave al lado del espíritu usted va a recibir vida y paz entonces su mente comanda su alma es la parte líder de su alma por tanto hermanos versículo 7 2 por cuanto los destinos de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a dios ahí en el versículo 12 así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne nosotros no necesitamos continuar viviendo en la carne como vivíamos antes porque si vivís conforme a la carne moriréis usted quiere caminar hacia la muerte más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios por eso hermanos los que están en la carne no pueden agradar a dios y quien no agrada a dios la unción no te unge hermanos yo quiero agradar al señor yo voy a ver si encuentro encuentro este versículo creo que está en segunda corintios capítulo 5 segunda corintios capítulo 5 versículo 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 6 así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente en el señor porque pablo dijo así pablo quiere decir lo siguiente saben yo prefiero en verdad ya dejar este cuerpo y ya estar con el señor yo prefiero porque es mucho mejor sin embargo estamos pero confiamos que quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al señor por tanto procuramos también ausentes o presentes ser le agradable ausentes o presente que quiere decir presentes en esta tierra en el cuerpo o ausentes de este cuerpo esto quiere decir morir pablo quiere decir lo siguiente delante de tanta presión yo en verdad yo preferiría ir estar con el señor pero por causa vuestra es necesario aún que yo permanezca dice el apóstol pablo por tanto aunque yo esté vivo presente o un día el señor me lleve tanto vivo o muerto yo quiero agradar al señor porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno sea malo hermanos mi vivir yo busco vivir hermanos es para agradar al señor no para agradarme a mí no para ser mi voluntad sino para agradar al señor y cuando agrado al señor la unción funciona la unción está presente la unción trae la presencia del señor por eso hermanos por eso hermanos de vuestro hermanos en la vanidad en la vanidad de nuestros pensamientos nosotros estamos carentes de la verdad de dios pero gracias a dios hoy nosotros recibimos la unción en nuestro espíritu nosotros recibimos el espíritu como el aceite sagrado de la unción que habita en nuestro espíritu pero dios no está contento dios quiere que este espíritu que ya está en nuestro espíritu venga a invadir mi alma invadir mi alma para que para que mi alma sea transformada a partir de la renovación de mi mente porque mi mente es la parte líder de mi alma líder la mente tiene que tomar el liderazgo para querer que el señor nos llene con su verdad hermanos cual es la manera que dios tiene que hacer esto para transformarnos nosotros ya vimos esto en Efesios 5 versículo 26 como hacemos versículo 26 para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra nuestra alma necesita del lavado del agua por la palabra para que ella sea transformada ella está llena de elementos del viejo hombre llenas de falsedad mentiras vanidades nosotros necesitamos la verdad por eso hermanos el señor necesita llenarnos con la verdad lavándonos santificándonos con el lavado del agua por la palabra por eso jesús habló en juan capítulo 17 en su oración al padre santificalos en tu verdad versículo 17 tu palabra es la verdad hermanos dios está transformando mi alma a través de la palabra que viene a santificarme a través de la verdad que es cristo está llenándome de realidad llenándome de la misma verdad porque mi alma es totalmente carente de la verdad lo que cristo está haciendo entre nosotros es justamente esto por eso hermanos que yo vengo insistiendo mucho en efesios capítulo 3 en efesios 3 versículo 17 para que habite cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor cristo ya habita en mi espíritu no hay problema en esto pero yo necesito recibirlo cristo que está en mi espíritu para que él entre en mi alma yo necesito invitarlo para entrar en mi corazón mi corazón está compuesto de una parte del espíritu que es la conciencia y de las tres partes del alma que son la mente emoción y voluntad entonces para que cristo no quede solamente como un huésped en mi espíritu yo necesito invitarlo para entrar en mi casa en mi personalidad en mi persona yo lo invito para entrar en mi corazón él necesita habitar en mi mente habitar en mi emoción habitar en mi voluntad ustedes entienden y por medio de este habitar cristo está llenándonos con con él mismo está llenándonos con la verdad está dándonos consistencia yo no tenía consistencia yo no tenía la verdad pero gracias a dios porque cristo habita en mí yo estoy cimentado y arraigado en el amor ahí hermanos viviendo esta vida de iglesia maravillosa circulación de la palabra comunión de vida hace que hace con que yo pueda versículo siguiente a fin de poder comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de dios que todo dios con sus elementos divinos y sus atributos divinos con la naturaleza humana de cristo perfecta la naturaleza perfecta de cristo vengan a llenarme como la propia verdad yo quiero ser totalmente tomado por esta verdad hasta la plenitud de dios hermanos que es esto esta es la transformación de nuestra alma oh señor jesús esto está en segunda corintios capítulo 3 versículo 17 porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay libertad por tanto nosotros todos mirando cuando usted va a contemplar al señor quítese el velo vamos a contemplar al señor en esta conferencia con el rostro descubierto todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor moisés él era el único que podía entrar en el lugar santísimo para encontrarse con el señor de entre los querubines en medio de los querubines sobre propiciatorio él hablaba con dios cara a cara y cuando él hablaba con dios cara a cara la gloria del señor llenaba su rostro y cuando él salía para hablar con el pueblo de dios transmitiendo la palabra de dios su rostro brillaba de gloria solo que esta gloria en el antiguo testamento es una gloria que se desvanece en cuanto él hablaba al pueblo él tenía la autoridad de la gloria de dios para dar para él hablar la palabra de dios pero esta gloria con el tiempo se va desvaneciendo y cuando se desvanece desvanecía él tenía que salir enseguida y entrar en la presencia del señor nuevamente para nuevamente ser su rostro estar lleno de la gloria pero hermanos la gloria del nuevo pacto no se desvanece nosotros hoy estamos en el ministerio del espíritu aquí vamos a ver versículo 7 de segunda corintios 3 y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de israel no pudieron fijar la vista en el rostro de moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer como no será más bien con gloria el ministerio del espíritu usted sabe que usted está envuelto hoy con el ministerio del espíritu no es más con el ministerio de la letra ahora es con el ministerio del espíritu la gloria que hoy usted tiene en su rostro al contemplar al señor por medio de su palabra por medio de la comunión de vida del cuerpo de cristo esta gloria no se desvanece porque si el ministerio de condenación fue con gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en cuanto en comparación con la gloria más eminente de la luz de la gloria de hoy del nuevo testamento hermanos la gloria de moisés desaparece porque la gloria es tanta es sobre excelente gloria del nuevo pacto hermanos la gloria del viejo pacto ya no brilla tanto gracias al señor yo y usted estamos envueltos en el ministerio del espíritu porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece oh señor jesú oh señor jesú por eso hermanos dios quiere transformar mi alma entonces esta unción que está dentro de mi espíritu quiere que yo reciba a cristo para dentro de mi corazón que habite en mi corazón y aún permanezca allí yo quiero permanecer en cristo y que cristo permanezca en mí está bien oh señor jesús esta segunda de pedro 1 5 al 9 en verdad yo iba a reservar para el sábado hablar sobre esto pero solo voy a leerles a ustedes somos guardados por el poder de dios mediante la fe para salvación preparada para ser revelada en el postre tiempo que salvación es esta hermanos es la salvación de nuestra alma salvación del espíritu nosotros ya lo alcanzamos cuando creímos en jesús nuestro espíritu fue regenerado nuestro espíritu fue salvo pero ahora todo este tiempo que estamos aquí en la tierra aún es el tiempo para que dios pueda salvar mi alma y salvar su alma pero que es salvar mi alma y salvar su alma es dios transformar mi alma dios transforma su transformar su alma esta es la salvación que va a revelarse en el último tiempo por eso en el presente pasamos por varias pruebas para que el valor de nuestra fe sea probada semejantemente como se refina el oro perecible y redunda en gloria honor honor y gloria en la revelación de jesucristo el objetivo final es la salvación de nuestra alma por eso hermanos pedro pedro aún dice no no se extrañen cuando parece que hay algún fuego ardiente sucediendo en medio de nosotros como si algo extraño extraordinario sucediese en verdad dios está aprobándonos y esta prueba tiene como meta nuestra aprobación esta prueba es para transformación de nuestra alma por eso hermanos no huya de la prueba amén señor jesús vamos a continuar en el versículo 28 de primera de juan capítulo 2 y ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos del avergonzado hermanos permanecer permanecer en él que es permanecer en él hermanos permanecer en él en el contexto es lo que juan habló al comienzo de la carta es permanecer en la palabra de la vida anunciada por el apóstol juan y que esta palabra es el mismo cristo y la misma vida eterna y esta vida eterna que es la palabra nos hace permanecer en la comunión de la vida con el apóstol y esta comunión de la vida con el apóstol es la comunión de la vida con el padre y con su hijo jesucristo esta comunión es promovida por la palabra del apóstol pues la comunión de la vida es como la circulación sanguínea que recorre que recorre mi cuerpo y esta circulación sanguínea solo corre en un organismo vivo en un cadáver no hay circulación no hay circulación en un cadáver solo en un organismo vivo gracias a Dios hermanos nosotros no estamos en una religión muerta hay algo vivo recorriendo entre nosotros y quien promueve esta circulación sanguínea corriendo entre nosotros es la palabra por eso hermanos la inmersión en la palabra nosotros compartimos la palabra uno con el otro hablando entre nosotros estamos promoviendo esta comunión de la vida y la sangre como esta comunión de la vida que es la palabra es un vehículo para llevar nutrientes y oxígeno para todas las células del organismo de esta manera hermanos la comunión de la vida todos están conectados con la cabeza que es Cristo y es el quien nos suple en amor por medio de la palabra la misma verdad y aún hermanos con el auxilio de todo el cuerpo de toda coyuntura de todas partes de cada parte el cuerpo es edificado en amor esto yo leí hoy de mañana Efesios 4 15 al 16 cuando todos los miembros del cuerpo hermanos hablan entre sí la palabra anunciada por el apóstol ellos son llenados por el espíritu esto está en Efesios 5 vamos a ver ¿pueden aguantar un poco más? Efesios 5 Efesios 5 18 no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu podemos llenarnos del espíritu en la vida en la vida del pasado nosotros nos llenamos del vino del vino de este mundo necesitábamos de alegría transitoria para sentirnos un poco feliz un poco alegre pero después esto pasaba y venía un sentimiento de vacío una resaca muy fuerte pero ahora hermanos nosotros podemos vivir siempre llenos del espíritu llenaos del espíritu pero de qué manera hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones hermanos nosotros estamos haciendo inmersión en la palabra esto nos ayuda hermanos a hacer esta circulación de la vida y Colosenses 3 16 habla en este aspecto habita ricamente en vosotros la palabra de Cristo instruyéndonos y aconsejándoos mutuamente en toda sabiduría con salmos himnos y cánticos espirituales hermanos gracias a Dios Dios entregó en una bandeja para nosotros esta práctica maravillosa no necesitamos más del vino del mundo para darnos un poco de alegría transitoria nosotros podemos vivir todo el tiempo llenos del espíritu llenos de la verdad siendo trabajada dentro de nosotros y nuestra alma está siendo transformada oh Señor Jesús este era el deseo de Dios desde el comienzo en Deuteronomio 6 6 y 7 Dios quería que la palabra del Señor esté en nuestros corazones inculcada dentro de nosotros de nuestro corazón también inculcándonos en nuestros jóvenes nuestros hijos oh Señor Jesús sin embargo la realidad hermanos la realidad solo vendría cuando ven viniese Cristo Galatas 3 versículo 21 el pueblo de Israel aún no tenía no había recibido la realidad capítulo 3 versículo 21 es esto ¿no? versículo 21 dice así la segunda parte porque si si la ley dada pudiese verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley entonces necesitaba más de Cristo si la ley pudiese dar vida porque el objetivo de Dios es dar la vida eterna al hombre pero la ley no tiene la capacidad de dar la vida al hombre por eso hermanos la ley fue enviada por Dios para poder guardar a su pueblo dentro de un hallo un cerco para después cuando viniese Cristo entregarlos a todos a Cristo por eso el versículo 23 pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe ahí Cristo llegó y por su vida y resurrección la iglesia fue engendrada como su cuerpo un organismo vivo en el cual tenemos la realidad de la comunión de vida por medio de la palabra inculcada en los miembros y estos promueven la circulación de vida oh señor Jesús que hago porque yo no consigo explicarles a ustedes sin una ilustración esta ilustración está en Juan 15 ustedes tienen un poco de tiempo para que entremos en Juan 15 esto que está sucediendo con nosotros hermanos es algo maravilloso es lo que el señor consigue apenas explicarnos para que nosotros comencemos a entender el proyecto de Dios es Juan 15 por eso hermanos aquí dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador hermanos que es labrador es georgos la palabra georgos que viene en nuestra geología estudio de la tierra del suelo de la roca él es el padre es el trabajador de la tierra él es el labrador de la tierra labrador del suelo y él es también el dueño de la viña en Mateos 13 la semilla que es sembrada allí es que Mateos 13 abra su biblia Mateos 13 y el sembrador salió a sembrar otra parte cayó hacia adelante que es esta semilla versículo 19 a todos los que oyen la palabra del reino y no la entiende y en el maligno le arrebata lo que fue sembrado en su corazón entonces hermanos la semilla que Dios sembró a través de Cristo y ahora a través de la iglesia hermanos es la palabra del reino por eso nosotros predicamos el evangelio del reino la semilla es la palabra del reino y la tierra para recibir la semilla es el corazón del hombre Dios necesita alguien para sembrar la semilla que es la palabra del reino en el corazón del hombre usted está pronto para eso entonces hermanos cuando es sembrado en la buena tierra esta buena tierra produce versículo 23 pero lo que fue sembrado en la buena tierra es el que oye la palabra y la comprende este fructifica y produce a 100 a 60 y a 30 por uno hermanos Jesús dijo yo soy la vid verdadera o la vid la verdadera la vid verdadera representa al reino de los cielos Dios Dios no creó una religión Dios no nos colocó en una institución religiosa Dios nos colocó en una vid Dios nos colocó en su organismo vivo Dios está haciendo este organismo brotar que es el mismo reino de los cielos la semilla del reino fue sembrada en mi corazón y en su corazón y cuando crece crece esta vid nosotros somos los pámpanos y Cristo es la vid por eso hermanos y todo versículo 2 y 3 vamos a Juan 15 Juan 15 no sé por qué preparo tanto y después no tengo tiempo de hablar yo creo que voy a preparar un poco menos la próxima vez versículo 2 todo pan que en mí que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado hermanos la palabra nos limpia aleluya pero para limpiarnos tiene que estar acompañada de la fe porque de los 12 había uno que no estaba limpio la misma palabra fue hablada para los 12 pero sólo 11 tuvieron su corazón limpio por la palabra porque uno no acompañó la palabra por la fe por eso hermanos como dice Hebreos capítulo 4 versículo 2 vamos a ver eso Hebreos 4 2 como nos dice porque también a nosotros se nos ha anunciado no les aprovechó el oír la palabra por por no oír acompañada de fe en los que la oyeron usted está aprovechando cada palabra o usted oye y no la aprovecha a la palabra hermanos necesitamos oír con fe pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por eso hermanos volviendo el secreto hermanos versículo 4 versículo 15 4 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí hermanos todo es una cuestión de permanecer en el Señor pero que es permanecer en el Señor a un abstracto permanecer en el Señor por eso que versículo 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho entonces permanecer en el Señor hermanos es a través de la palabra del Señor permanecer en nosotros inculcando la palabra a través de la palabra haciendo Cristo habitar en nuestro corazón hermanos oh Señor Jesús en el versículo 6 el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los que lo recogen los echan en el fuego y arden aquí lanzar afuera no es estar no es ir a la perdición eterna hay cristianos que ya tienen la vida eterna pero puede estar cerrados a la palabra de la vida no están en la circulación de la vida entonces estos serán cortados y echados fuera pero no es ir a la perdición eterna es un castigo dispensacional están fuera de la comunión de la vida y así como nosotros hablamos hoy de mañana en el mensaje los que no están más con nosotros están fuera de la comunión de la vida no quiere decir que ellos están en la perdición eterna no es solamente por el castigo dispensacional dispensacional quiere decir que si ellos continúan fuera de la comunión de la vida ellos no van a estar en la manifestación del reino de los cielos cuando el señor regrese oh señor jesús por eso hermanos vamos a permanecer en el señor a través de la palabra así cuando el señor regrese hermanos nosotros vamos a tener confianza yo no necesito más huir de la presencia del señor salir despacio avergonzado porque yo dejé que el señor trabaje en mí el señor me transformó por eso hermanos en primera timonteo 3 primera perdón primera tesalonicenses 3 12 y 13 ya estoy terminando primera tesalonicenses 3 es así no y el señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros son irreprensibles en santidad delante de dios nuestro no tenemos más culpa antes en la verdad de nuestro señor jesucristo con todo lo santo todo su santo por tanto hermanos hoy es importante buscar siempre agradar al señor conforme yo leí con ustedes segunda corintios 5 del 9 al 10 vamos a terminar entonces la lectura allí en primera de juan 2 el último versículo si sabéis que el es justo sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él hermanos dios es justo cristo es justo aquel que practica la justicia hermanos solo puede haber nacido de él es una cuestión genética genética de dios no es una cuestión de mero comportamiento no es imitación dios que es justo yo tengo que hacer las cosas justas dios es santo yo tengo que buscar cuidarme para no cometer cometer algo que no sea santo si usted busca solamente hacer por medio del comportamiento hermanos es como un mono imitando al hombre nosotros podemos hacer un show con un mono entrenado de smoking de vestido de smoking usando guantes chilo y tenedor comiendo toda la etiqueta posible y después que terminó el show su dueño entonces le da una recompensa con una banana él toma la banana con el pie la pela y come de la manera que un mono por eso hermanos no tiene sentido imitar todos todos por genética nuestro dios es amor nosotros nos amamos unos a otros nuestro dios es justo por eso nosotros vivimos una vida de justicia no es una cuestión del comportamiento sino de la vida que nos engendró por tantos hermanos como pámpanos de la vid como miembros del cuerpo de cristo compartimos la vida eterna que fluye en la comunión de la vida en la vida del dios justo por tanto hermanos quite de usted este concepto de medio comportamiento el concepto de genética nosotros tenemos la vida de dios y tanto nosotros vivir en la comunión de la vida esta vida de dios va a influenciar nuestra vida en santidad en justicia en amor y nosotros vamos a edificar la iglesia en amor vamos a predicar el evangelio del reino vamos a traer al señor de regreso amén terminé mi palabra